Alberto Fujimori saldrá de prisión, así lo ha confirmado el abogado del expresidente peruano. Con esta decisión, Fujimori, de 93 años, podrá salir del penal Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde cumplió una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Una resolución judicial suspendió el indulto que se otorgó a Fujimori en 2017 y ahora el Tribunal Constitucional de Perú ha aceptado el habeas corpus que solicitaba su nulidad. El tribunal tuvo un empate en la votación, pero el llamado voto de calidad o voto doble del presidente de la Corte Suprema rompió la igualdad a favor del expresidente. La noticia ha despertado reacciones a favor y en contra. El indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre el expresidente Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, quien por entonces era congresista. Esta decisión está sujeta a razones de salud. Fujimori fue dado de alta este lunes tras superar una dolencia cardíaca que obligó a internarlo en una clínica de Lima, aunque seguirá siendo tratado en prisión de una fibrosis pulmonar. El viceministro de Justicia ya ha asegurado que el gobierno de Perú recurrirá a los organismos de justicia internacional para intentar revertir la decisión del Tribunal Constitucional.